Por robarse un celular, un ladrón disparó en tres ocasiones en contra de un joven ingeniero en el barrio Villas del Dorado de Engativá. Sin mediar palabra alguna me hace un disparo inicialmente, luego esa persona vuelve hacia mí, me propina un disparo en el brazo izquierdo y en ese momento me arrapa el celular. El arma traumática impactó en el brazo y el cuello a la víctima. La del cuello, pues lo que te decía, me impactó muy cerca, una parte muy importante, pudo haber tenido mayor afectación. La víctima avanza algunos metros confundida por la situación. Debido a las heridas, termina sentada en el suelo. Yo me acerco a mi casa, pues mis vecinos escuchan los impactos, me socorren, soy trasladado al hospital de Engativá por una patrulla de la policía. Según el relato del herido, se trataría de un extranjero que se movilizaba en bicicleta. La policía metropolitana de Bogotá ofrece hasta 20 millones de pesos a aquella persona que aporte información para identificar y posteriormente lograr la captura de los delincuentes que cometieron este hecho. Una semana atrás, en el mismo barrio, en la misma cuadra, se denunció el hurto de un vehículo particular.